Oh, mierda Muy leco ¿Quiénes son? ¿Eh? ¿Quiénes son? Oh, no, no ¡Ay, no! Tecnología nazi ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Hey, this is Aytops with a new foods review! ¡Ay, no! Comido ¿Qué? Está abajo Oh ¿Qué? Se supone que vamos a pelear así que estoy peleando contigo No peleo, lo siento ¿Eh? No peleo, lo siento ¿Eres pacífico? Pacífico Bueno, damas y caballeros, lo escucharon aquí en vivo No soy pasivo, pacífico Diferente Ah, bueno Rodrigo no quiere pelear, es pacífico Y así es como debe ser la vida Pacífica No se metan en peleas Y manténgase sanos y ejercitados Vaya, perdón, salimos Ah, por allá Me está sin interrumpiendo Me está sin interrumpiendo